Tengo un sueño. Sueño con que un día mis cuatro hijos vivan en una nación donde no se les juzgue por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Hoy tengo ese sueño. Siempre he sabido que nos íbamos a tener que pelear por todo. Por la igualdad, por la justicia, por la equidad, por la paridad. Porque aquí estamos en Estados Unidos y el racismo está inscrito en el ADN de Estados Unidos. La pregunta es, ¿con qué armas nos peleamos? Y el rasgo principal de los movimientos sociales es la no violencia. La resistencia no violenta consiste en resistir. Resistir con mucha fuerza y determinación. Se trata de una fuerza y un poder diferentes que resisten a la violencia sin recurrir a su vez a la violencia. Luchamos contra los actos de odio mediante actos de puro amor, pero no nos cruzamos de brazos. Acciones directas, boycotts, organización de múltiples actos que se van amplificando, técnicas de empoderamiento. Usamos toda clase de tácticas. El concepto de no violencia no es lo que mucha gente cree. Mucha gente se piensa que son solo marchas silenciosas, plegarias, veladas. Pues no, es algo mucho más profundo. ¡Contrataca! 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 ¡Las vidas negras importan! ¡Las vidas negras importan! La hora del silencio y la paciencia hace tiempo que pasó. Estaba hasta el corro y me dije, voy a hacer lo que sea para formar parte de este movimiento. Estoy listo. ¡Sin justicia no hay paz! ¡Sin justicia no hay paz! ¡No, justin, no, please! Es genial salir a la calle y ver algo así. Este resurgir del movimiento por los derechos civiles. ¿Cuántas madres más tendrán que llorar de dolor? Ha llegado el momento de decir algo, el momento de hacer ruido. No el mes que viene, ni el año que viene, sino ahora, hoy. La última estadística que recuerdo es que muere un negro cada 28 horas a manos de un policía o de un vigilante. Y la mayor parte de las veces la víctima no va armada. Black Lives Matter se creó porque estábamos hartos de que se nos tratase como si nuestras vidas no valiesen nada. Como si pudieran matarnos y oprimirnos mediante diferentes formas de violencia de Estado. Mi implicación en el movimiento Black Lives en Missouri cambió por completo. A raíz de la muerte de Michael Brown Jr. en 2014, unos días después, era el primer aniversario de la muerte de mi propio hermano. El asesinato de Michael Brown fue la gota que colmó el vaso, justo cuando iba a ser el aniversario de la muerte de mi hermano. Este movimiento no nace solo a raíz de la muerte de un joven. Esa muerte fue la que sirvió de catalizador. Fue la última gota, porque esta región tiene una larga historia de racismo. Hablamos de gente que vive esto desde hace mucho tiempo, desde hace generaciones. O sea, que tanto sus abuelos, sus padres y sus tíos, como ellos mismos, han sido víctimas de los abusos policiales. Los padres se ven en la tesitura de enseñar a sus hijos cómo no morir cada vez que interactúan con la policía. Y cómo no exponerse a sufrir abusos policiales. Es una locura. Es una locura absoluta, pero es la realidad. La realidad en la que vivimos desde hace ya mucho tiempo. En su día, los padres ya tenían conversaciones con sus hijos sobre cómo evitar que los linchasen. Pues bien, hoy se sigue teniendo exactamente la misma conversación, con las mismas personas. No es un contexto propio de San Luis o de Ferguson. Es el contexto mundial en el que vivimos. Después de la muerte de Michael Brown Jr. en 2014, me dije... ¿Cómo? ¿Que os pensabais que vivíamos en una sociedad post-racial? ¿Que solo porque un negro ha sido elegido presidente de Estados Unidos, de repente el racismo ha dejado de existir? Pues ahora, ¿veis cuál es la realidad? La realidad es esta. Para mí, el detonante fue la muerte de Michael Brown Jr. Ya era absolutamente imposible volver atrás. Estamos en Canfield. Y estamos llegando al lugar exacto donde lo mataron. Voy a aparcar aquí, para que podamos dar un paseo. Para que podamos hablar. Michael Brown y Dorian Johnson estaban yendo en esa dirección, hacia el este, más o menos por el centro de la calzada. Como veis, no es una calle muy ancha. Estaban yendo por la calle y, por lo visto, Darren Wilson recibió una llamada en relación con unos hechos que no tenían nada que ver con ellos. Pero el caso es que estaba conduciendo en la misma dirección que ellos y les pidió que se apartaran. Empezaron a discutir y ahí fue cuando Darren Wilson le disparó varias veces a Michael Brown. Después del primer impacto, se dio la vuelta y levantó las manos. Y, por lo visto, Darren Wilson le descerrajó unos cuantos tiros más. Disparó por lo menos seis balas. Quizá más, pero al menos seis. Cuando un individuo se arrodilla y levanta las manos diciendo, ¡no dispare! Es una señal universal de rendición. Aún escucho la voz de mi primo que decía, ¡no dispare! El cadáver pasó más de cuatro horas a la intemperie. Un día de agosto, en el que hacía más de 35 grados. Es injustificable. Si hubiera pasado esto en un barrio blanco, jamás habrían dejado un cadáver en la calle así. Ni siquiera lo taparon hasta pasadas varias horas. Y como había un cadáver en la calle, la voz se corrió rápidamente y la gente empezó a congregarse. Cuando volví a casa por la noche, había cientos de personas justo aquí. Fue entonces cuando comprendí que se estaba tramando algo muy importante. Porque cuando te crías en una barriada, ves morir a gente todo el tiempo. Y luego cuelgan globos de las farolas o instalan memoriales, pero nunca ves juntarse a cientos de personas. A menos que esté de paso una estrella o se haya producido un crimen realmente abominable, realmente traumático. Luego la gente marchó hacia el oeste, por Canfield Drive, hacia West Florissant, donde ya había una concentración y un enfrentamiento pacífico entre los habitantes y la policía. A partir de entonces, se produjo una explosión, un resurgir del movimiento por los derechos civiles. Fue genial. ¡Manos arriba! ¡No dispare! ¡Manos arriba! ¡No dispare! ¡Chau! El 9 de agosto de 2014 fue uno de los momentos más trágicos, más instructivos y de mayor responsabilidad de mi vida. Y al mismo tiempo, uno de los momentos más asquerosos. Sin el 9 de agosto de 2014, no habría llegado a donde ahora estoy. Pero lo cambiaría todo por devolverle la vida a ese chaval. Le hemos dedicado a una canción. ¡Wildo! ¡Gracias! 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 Formo parte de este movimiento desde finales de los años 50. Y tengo la impresión de que es un combate continuo, que va y viene por rachas, pero que nunca se acaba. Hoy, estamos en una situación parecida, en el sentido de que la gente joven se siente llamada a actuar, a tomar la palabra, como hacíamos en los años 60. Organizábamos grandes marchas y manifestaciones, con la idea de que se nos escuchase. Claramente, nos inspiramos mucho en el movimiento por los derechos civiles, con acciones directas, boicots, organizando múltiples actos que se van amplificando, técnicas de empoderamiento. Usamos toda clase de tácticas. En el caso de Ferguson, se trataba de actos de desobediencia civil en protesta por el número de afroamericanos asesinados por la policía. La desobediencia civil consiste en un enfrentamiento directo con el Estado, con el objetivo de crear una oleada ética, que despierte la conciencia de la gente, no solo de los legisladores, sino de la gente normal y corriente. Así que, en los casos de policías que mataron a afroamericanos, en los casos en los que no fueron enjuiciados, o fueron enjuiciados pero el veredicto no fue justo, los afroamericanos salen a la calle, bloquean las autopistas, ocupan los lugares públicos y perturban el que es el último espacio cívico en el que se reúnen habitualmente los americanos, o sea, el centro comercial. Los gases lacrimógenos, la policía en uniforme de combate, y los gritos de los manifestantes que dominan el cordón policial. En el centro de Ferguson, la situación no tiene visos de mejorar. Ha pasado más de una semana desde la muerte de Michael Brown. Las manifestaciones pacíficas han degenerado en caos. No podemos ni volver a nuestras casas para ocuparnos de nuestros hijos y mayores. El lunes, el gobernador mandó a la Guardia Nacional para restablecer el orden. La cosa es que hay que plantearse la siguiente pregunta. ¿Qué necesidad hay de enviar una policía militarizada cuando en ningún momento ninguna gente ha sido herido por un manifestante? Creo que lo que pasó, lo que de verdad desquició a la gente, es que, en mi opinión, la agresividad solo engendra más agresividad. Cuando esperas a la gente con perros, con armas de fuego y tal, y la gente no entiende por qué, es normal que se enfurezca. Les habla la policía. Están violando el toque de queda impuesto por el Estado. Disuélvanse de manera ordenada. De lo contrario, procederemos a efectuar arrestos y u otras medidas. En los medios de comunicación te enseñaban, por un lado, a la gente que se estaba manifestando pacíficamente, haciendo sentadas, y por otro, a la gente que volcaba coches de policía. Unos son buenos y otros malos. Nosotros nos oponemos a ese discurso de buenos manifestantes contra malos manifestantes, porque los bienes materiales no valen nada comparados con una vida humana. Dios mío, han roto las ventanas apedradas. Pero es que ese policía había matado a alguien. Y mientras, todas esas personas se tienen que chupar el gas pimienta y las bombas lacrimógenas, que, de hecho, están prohibidos por la Convención de Ginebra. Por supuesto que la gente quema y rompe cosas, y puede ser violenta. Martin Luther King decía que la revuelta es el lenguaje de los que no se pueden hacer oír. En su discurso contra la guerra de Vietnam, del 4 de abril de 1967, dijo, no le puedo pedir a un joven que está en la calle que devuelva su cóctel Molotov sin reconocer que mi país es el más violento del mundo. Todo el concepto de no violencia no es lo que mucha gente cree. Mucha gente se piensa que son solo marchas silenciosas, plegarias, veladas. Pues no. Es algo más, algo mucho más profundo. Hay una gran diferencia entre la no resistencia y la resistencia no violenta. La no resistencia te reduce a un estado de pasividad y estancamiento, de servilismo asfixiante. La resistencia no violenta consiste en resistir, con mucha fuerza y determinación. Creo que los escépticos no comprenden que estamos hablando de algo muy fuerte. Confunden la no resistencia con la resistencia no violenta. La no violencia de la que hablamos, esto es, la no violencia kingiana de Martin Luther King, es proactiva y consiste en resistir a la violencia sin recurrir a su vez a la violencia. Se trata de una fuerza, de un poder diferentes. Luchamos contra los actos de odio mediante actos de puro amor, pero no nos cruzamos de brazos. Respondemos con valentía y no con miedo. Cuando resistimos, persistimos. No nos plegamos al comportamiento que espera de nosotros nuestro rival. Y más que tratar de derrotar al adversario, tratamos de sumarlo a nuestras filas. Me senté en la barra y le pedí una hamburguesa y un refresco a la camarera. Contesté, lo siento, pero no nos dejan atender a los negros. Me parece que todos queríamos que nos pegasen. Era una experiencia que necesitábamos para ayudarnos a continuar y convencernos de que realmente éramos no violentos. Creo que el amor es algo muy fuerte, que le da toda su fuerza a la acción directa. ¿Cómo se volvió no violento Martin Luther King? Es una historia complicada. Al igual que mucha gente había oído hablar del movimiento de Gandhi. Gandhi tuvo una influencia crucial. Aunque la gente no pudiera ir a la India, podía leer lo que decía la prensa sobre lo que estaba pasando allí y sobre el éxito del movimiento independentista. Supuso un empujón de entusiasmo porque se vio el poder de esa fuerza capaz de obligar al mayor imperio de aquel momento, el británico, a cambiar sus políticas. En los años 20 y 30 se publicaron muchos artículos sobre el movimiento de Gandhi en los periódicos negros de Estados Unidos. Rápidamente empezaron a decirse si Gandhi lo puede hacer en la India, que no se impide hacerlo en Estados Unidos. Al principio, Martin Luther King no estaba tan convencido. Dudaba de que la no violencia pudiese impulsar un cambio real en un país como Estados Unidos y, sobre todo, en el sur. Creo que se mostró escéptico hasta el movimiento de Montgomery. Montgomery, Alabama, 1955. En el corazón del sur profundo, la segregación afectaba a todos los aspectos de la vida. Una frustración largo tiempo contenida ha empujado a una costurera de color a negar su asiento a un pasajero blanco en el autobús. De este incidente nació un movimiento de protesta encabezado por el Dr. King. El movimiento tomó la forma de un boicot a los autobuses de la ciudad. Durante 381 días, los negros se desplazaron a pie y compartieron sus vehículos. Al final del boicot, Martin Luther King se implicó de verdad. El Dr. King siguió inspirando a la gente con su filosofía no violenta. Valiéndose de sus métodos no violentos, los negros de Montgomery ganaron su batalla, así como la admiración y el apoyo de millones de conciudadanos negros y blancos. En 1959, Martin Luther King viaja a la India. Dice que está haciendo una peregrinación, aboga por la no violencia y quiere saber más sobre la cuestión. Cuando vuelve de la India, Martin se ha convertido en el mayor defensor de la no violencia gandiana del mundo. ¿Cómo logran mantener una disciplina, una dignidad y un autocontrol semejantes? Le damos mucha importancia a la enseñanza de la teoría, así como a su aplicación práctica. Organizamos talleres prácticos para la gente de Ferguson y de otros sitios. Lo llamamos juegos de rol. Una parte de la formación consiste en poner en escena las experiencias que puede vivir uno en este tipo de situación. los gritos, los chillidos, las bofetadas y esa clase de cosas. Nadie sale herido, solo hacen un simulacro. Este tipo de simulación ayuda a preparar a los que toman parte en estas acciones, ya que les ayudan a comprender que uno de los primeros principios de la no violencia es estar dispuesto a padecer la violencia sin jamás infligírsela a los demás. Fui a un entrenamiento y esa noche estaban haciendo juegos de rol. En algunas de las escenas acabábamos al borde del llanto. Mucha gente se cree que basta con ir a una manifestación para saber cómo reaccionar, pero en cuanto se ven en esa situación dicen no sé lo que me ha pasado, se me ha ido la olla. Lo que quiere decir que no estaban preparados emocionalmente. En nuestros talleres, los juegos de rol, ayudan a los individuos a educar sus emociones. ¡Soltadla! 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 infraestructura del movimiento y cómo crear una relación con los observadores judiciales o los servicios de socorro. Esta reunión es ilegal. Disuélvanse inmediatamente o procederemos a efectuar arrestos y u otras medidas. Venga, venga, ya está bien. ¡Venga, venga, 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 venga! Al igual que muchos de los demás miembros, he seguido diversos talleres de acción directa no violenta y también proponemos esa clase de talleres. Tenemos el deber de ofrecer a la gente la posibilidad de reflexionar sobre los riesgos que corre durante una acción directa. Además, consideramos que una acción directa es más eficaz cuando la gente está perfectamente informada de los riesgos que está corriendo. Así que le dedicamos mucho tiempo a barajar los diferentes escenarios posibles, a ponernos en lo peor y ver cómo salir airoso, ya sea en caso de encarcelación o en caso de acoso policial o por parte de terceros, ya sean testigos de la acción u oponentes que se han personado en el lugar. Llevamos ya más de 120 días saliendo a las calles de Ferguson. Ya hemos ganado. Tenemos la obligación de luchar por nuestra libertad. Tenemos la obligación de vencer. Tenemos que amarnos y apoyarnos unos a otros. Amarnos y apoyarnos unos a otros. No tenemos nada que perder salvo nuestras cadenas. Nada que perder salvo nuestras cadenas. Ojalá estéis lo bastante locos como para creer en el cambio, por mucho que otros digan que es imposible. Venga, volved a casa. Música Mi labor en Black Lives Matter se parece a un reclutamiento. Me doy una vuelta por los barrios y llamo a las puertas, salgo por donde sé que va a haber gente en la calle y charlo de su vida y de lo que pasa en sus barrios. Luego intentamos diseñar campañas para tratar de apoyarlos y defenderlos de lo que les está pasando, porque siempre les está pasando algo. Song forma parte de Black Lives. Es un miembro de la coalición. Una de nuestras principales estrategias es la organización de acciones directas. Son frecuentes las acciones directas que consisten en invadir en masa una autopista, bloquear una calle o congregar a miles de personas. Y son tácticas muy poderosas, pero el efecto es aún mayor cuando estas acciones se enmarcan en una estrategia más amplia. Es decir, se trata de crear una estrategia en torno a un problema. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos luchando por la abolición del sistema de fianza y prisión preventiva en Estados Unidos. El Día de la Madre, en mayo, pagamos la fianza de más de 100 mujeres negras por todo el país, haciendo colectas en nuestros barrios, pidiéndole a la gente que literalmente le comprasen la libertad a los demás, abriendo esas jaulas que estaban cerradas. Esa acción ha ayudado a visualizar el tipo de cambio que queremos ver, antes incluso de que se ponga en práctica a través de presiones a nuestros políticos. El movimiento por las vidas negras nos ha permitido crear una coalición de asociaciones y una red de competencias y conocimientos a nivel nacional, con un grupo de gente que defiende causas similares. El movimiento Black Lives ha sacado un informe de varios cientos de páginas que trata de fijar una serie de bases, como una renta garantizada para todos los ciudadanos, una cobertura sanitaria universal, el acceso universal a la educación, así como una reestructuración de los fundamentos de la sociedad. Es un movimiento excepcional, en la medida en que las mujeres no tienen un papel subordinado, ni están a la cabeza de asociaciones de mujeres, sino que están liderando un movimiento mixto, y además muchas de ellas son queer, lo que hace de este un momento histórico único. ¿Describiría nuestro movimiento como no violento? Diría que es uno de los calificativos que lo describe, pero no creo que esté en el corazón del movimiento, ni sea su objetivo principal. La mayoría del movimiento es estratégicamente no violento, porque si fuéramos armados o recurriésemos a cualquier tipo de violencia, nos liquidarían. No tiene mucho mérito colocar la no violencia en el centro, ya que en realidad no tenemos otra opción. Pero está claro que no ideamos nuestras estrategias con armas de fuego, ni de ningún otro tipo. Y no lo necesitamos. Siempre habrá gente, incluso cuando hablamos del movimiento por los derechos civiles, estaban los panteras negras, el ejército negro de liberación, o los diáconos para la defensa y la justicia. Siempre habrá gente dispuesta a intervenir como brazo armado de la resistencia. Ya en aquel momento estaba muy claro que en el seno de la comunidad negra había fuerzas que querían ir mucho más lejos que lo que deseaba Martin Luther King en términos de empoderamiento negro y toma de conciencia negra. La no violencia te deja indefenso frente a una de las bestias más crueles que hayan avasallado nunca al pueblo, el hombre blanco americano. Lo ha demostrado a lo largo y ancho del país, con los perros y las porras de la policía. Hace 100 años tenían sábanas blancas y sabuesos. Hoy los han cambiado por uniformes y perros policías. Pero siguen haciendo lo mismo. Martin Luther King no es más que un tío Tom, un tío Tom del siglo XX, un religioso que deja a los negros indefensos, como hacía precisamente el tío Tom en la época de las plantaciones frente a los ataques de Ku Klux Klan. Malcolm X creía en los conceptos de justicia y equidad y en el contraataque como legítima defensa. Ojo por ojo, diente por diente. El doctor King dijo una vez algo maravilloso. Si aplicáramos la máxima ojo por ojo, diente por diente, todo el mundo acabaría tuerto y desdentado. Martin Luther King creía en la redención, creía en la transformación, más que en el mero intercambio de fuego. Y cuanto más lo escuchaba Malcolm X, más se dejaba convencer por él. Yo estaba en Selma, Alabama, cuando Malcolm X tomó la palabra, durante una concentración. Y me acuerdo de que Malcolm X, fueron las últimas palabras que le oí pronunciar, señaló a los asistentes desde su atril y les dijo, más os vale escuchar a Martin Luther King, porque si no, os las veréis conmigo. Malcolm X comienza a entreverse a sí mismo como un contrapeso más radical, una posibilidad demasiado extrema para muchos negros. De tal forma que Martin Luther King aparece como una opción más viable, capaz de negociar con el Estado e impulsar reformas legislativas. Todo aquello se fue al traste con el asesinato de Malcolm X en febrero de 1965. Tras su muerte, Malcolm X se volvió más popular entre los negros de lo que era antes. Hay mucha gente de diferente procedencia que comienza a decir, queremos continuar lo que empezó Malcolm X. En particular, Stokely y Carmichael, que era un gran admirador de Malcolm X. Tras las marchas por la libertad, Stokely, Carmichael y yo estábamos en la misma celda. Por las noches no dormíamos. Nos pasábamos las noches en vela debatiendo y discutiendo. Nos hicimos muy amigos. Creo que teníamos la misma edad. Había mucha gente que participaba en ese movimiento no violento por respeto a sus líderes, pero que a título personal no suscribía necesariamente del todo la no violencia de Martin Luther King. Había un debate en el seno del grupo en torno a la legítima defensa. Como organización, no querían recurrir a la violencia para impulsar los cambios que deseaban, pero había ciertos miembros que, a título individual, no veían qué problema había en protegerse y hasta llevar armas en algunos casos. Celebramos una reunión aquí, en Atlanta. Tuvimos un debate interminable que duró varios días y que finalmente concluyó que no había conclusión posible, que cada cual decidiese por su cuenta. La asociación se extindió un poco en dos ramas. Los que seguían convencidos de la vía de la no violencia, por un lado, y los que querían buscar una alternativa, por otro. Durante la marcha contra el miedo en 1966, Stokely Carmichael se puso a gritar, Black Power, y se notó una tensión palpable entre King y Carmichael. King temía que esa expresión, poder negro, echara para atrás a los blancos moderados cuyo apoyo necesitaba para impulsar leyes. Y también temía que fuese una forma de supremacía negra simétrica a la supremacía blanca, lo cual le parecía indefendible moralmente. Carmichael se marchó porque lo encontraba demasiado moderado y se hizo del partido Pantera Negra. Pero ni Stokely ni Malcolm X llamaron nunca abrir fuego, ni nada parecido. Y que yo sepa, nunca mataron a nadie. La idea era más bien disuasoria. Si sabían, que llevabas un arma de fuego, a lo mejor se abstendrían de ser violentos. Mejor. Mejor. genau. Mejor. 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 Necessito Creo. Lece mejor. Las familias. Episode. eptelo. Gracias por ver el video. Creo que el ideal de la autodefensa armada es una cuestión a tener en cuenta. La autodefensa se vuelve urgente, de algún modo, cuando ves nazis desfilando literalmente en las calles. ¡El poder para los blancos! ¡Muerte a los impíos! ¡Muerte a nuestros enemigos! No te hablo de discursos abstractos, no te hablo de nazis ideológicos, te hablo de nazis en sentido literal, supremacistas blancos que desfilan en las calles y en la Casa Blanca, que tienen una línea directa con el gobierno más asesino que hayamos tenido y que siempre han estado dispuestos a emplear esa capacidad letal contra los negros en Estados Unidos. Así que el discurso de las Panteras Negras sobre la defensa armada es bastante pertinente, dado el contexto. Fuimos a Charlottesville durante la mayor marcha de supremacistas blancos de la historia moderna para intentar bloquearla. Estábamos dispuestos a ir a la cárcel por ello. ¡Esto es lo que simbolizan! El clero fracasó. Nos vimos aplastados numéricamente y en un momento dado, cuando unas 500 personas estaban bajando por la calle, estalló una pena. Era como un episodio de Juego de Tronos. Había miles de personas pegándose en la calle. Pero los antifascistas protegieron al grupo del clero para ayudarnos a salir. Y la policía protegió a los nazis y no hizo nada cuando atacaron a otros grupos como los antifascistas. Y más tarde, ese mismo día, un supremacista blanco atropelló a un grupo de manifestantes. El coche arrolló a la muchedumbre, matando a nuestra hermana Heather e hiriendo a otras 19 personas. Así que pienso que estamos en un punto de inflexión en el movimiento y está claro que hay gente como los antifascistas que tiene un papel que desempeñar en la lucha revolucionaria no violenta. ¿La autodefensa es violencia? ¿Tenemos que permitir, por un reparo moral, que la gente nos siga maltratando y oprimiendo sin contraatacar? Para mí, la respuesta es no. En plena guerra contra los negros, no se puede pedir a los negros que no vayan al frente. Hay una tendencia a decir, ¿por qué no podéis ser más como Martin Luther King? Como si lo propio de los negros fuera usar la no violencia. Tenéis que ser no violentos. Si viviéramos en una nación donde todo el mundo es no violento, no pasaría nada. Pero es que la violencia es algo tan típicamente americano como la tarta de cereza. Creo que es imposible encontrar a un solo americano que te diga, me niego a recurrir a la violencia para proteger mis derechos. Es casi un requisito para ser americano. Es una esperanza un poco vana pensar que los negros americanos van a luchar por sus derechos sin rebasar los límites de la no violencia. Cuando entra un negro en cualquier sitio de Estados Unidos, deberían darle una ovación, porque es un milagro que no haya revueltas todos los días, dado el grado de humillación que padecemos desde hace cuatro siglos. Estamos en Estados Unidos, y el racismo está inscrito en el ADN de Estados Unidos. Está cosido en la tela de nuestra bandera. Así que hay que ser un ingenuo o no haberse empollado la historia del país para pensar que no va a ser una lucha constante. Missouri está en el corazón de Estados Unidos. Fue el último estado en renunciar a la esclavitud. Hay más de 20 asociaciones de supremacistas blancos en Missouri. En la zona de San Luis hay dos secciones del Ku Klux Klan. Y hay incluso miembros del Ku Klux Klan infiltrados en el entorno político, económico y en el entorno judicial de San Luis. Hay una tasa desproporcionada de negros en la cárcel y una tasa desproporcionada de negros expulsados del colegio. Nuestra tasa de paro es la segunda más alta del país, después de la de Chicago. Somos la ciudad número uno en asesinatos por habitante. Eso es San Luis. El Dr. King hablaba de los tres males, el racismo, la pobreza y la violencia. Racismo más pobreza igual a violencia. Y nos pedís que vayamos a nuestros barrios a intentar resolver un problema que habéis creado vosotros a través del racismo y la pobreza. Pensaba que ciertas ideas, ciertas políticas y ciertos comportamientos que existían en los años 60 habían desaparecido. Pensaba que quedaban lejos. Pero cuando veo el contexto actual y escucho según qué discursos, me recuerda mucho a lo que oíamos hace décadas y décadas. Me doy cuenta de que, por mucho que se cambien las leyes y se cambien las políticas, por desgracia no hemos cambiado la mentalidad de mucha gente, o por lo menos, no lo suficiente. ¡Friado! 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 Con todo lo que ha pasado aquí, desde 1965, hemos comprendido que, para ser iguales, no bastaba con tener los mismos derechos civiles. Una cosa es decir, nadie me puede impedir ejercitar mis derechos. Pero, ¿qué hacemos con todos los siglos de opresión, de no tener acceso a la educación o a la riqueza? Y un buen día van y te dicen, ya está, ahora somos iguales. ¡Friado! 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 Es el fin de una forma de opresión, pero no quiere decir que todos nos encontremos en el mismo punto de partida. Hay quien pregunta a los militantes por los derechos civiles, ¿cuándo os daréis por satisfechos? No nos daremos por satisfechos mientras los negros sigan siendo víctimas de una violencia policial atroz e indescriptible. No nos daremos por satisfechos mientras nuestros hijos se vean despojados de su identidad y desposeídos de su dignidad. No, no nos damos por satisfechos ni nos daremos por satisfechos mientras la justicia no brote como el agua ni corra el derecho como un torrente inagotable. En esas estamos hoy. Como escribió Martin Luther King en su último libro, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo construir una nación que sea democrática, justa y a la vez muy diversa? Es la pregunta definitiva y todavía no la hemos contestado, ni mucho menos. No juzguéis la forma en que la gente expresa su rabia. No hay que olvidar que el origen de todo esto es la muerte de nuestros hijos. Hemos perdido su futuro y sus sueños que no volverán. Pero no los hemos olvidado. Y mientras no podamos mirar a los ojos a cada uno de los presentes y preguntarle cuánto vale una vida nacida en 1996 y obtener una respuesta, no nos detendremos. A estas alturas me importa bien poco lo que piense la gente de nuestro movimiento. Me da igual qué impresión damos. No lo hacemos para la tele. Este no es el movimiento por los derechos civiles de papá. No veo la diferencia. La única diferencia que veo es que ahora estamos en 2017. Pero es la misma actitud, la misma valentía, la misma determinación, el mismo compromiso, las mismas tácticas. Alguien me dijo, el Dr. King nunca ocupó una autopista. Y le contesté, ¿y cómo crees que fue desde Selma hasta Montgomery? Todo lo que hacen hoy los militantes ya se hizo en su día durante el movimiento por los derechos civiles. Los militantes del grupo Frontline han declarado que iban a ir a por el poder económico, que tomarían el poder de las empresas y sus dirigentes para tratar de obligarles a hacer que el gobierno cambie sus políticas. Es un boicot económico. Para los negros es una forma de sacar pecho económicamente. Porque el dinero no es negro, ni blanco, ni amarillo. Y esa es nuestra situación actual. El Dr. King habló de eso antes de morir. Probablemente fue lo que le valió ser asesinado. Lo que hizo el Dr. King es eterno. Su mensaje es eterno. Su vida y su sacrificio pueden servir una y otra vez para cambiar las cosas. Estos jóvenes están usando las mismas tácticas, casi al pie de la letra. y no son violentos porque están empezando a comprender el poder de la no violencia. Se trata de transformar a los agresores. No nos podemos permitir convertirnos nosotros mismos en aquello que despreciamos. No sirve de nada. No hace avanzar la causa y lo único que conseguiríamos sería llenar aún más las cárceles. Estoy convencido de que la no violencia acabará venciendo. Ya lo estamos viendo. Se han producido cambios. Las cosas se están moviendo y espero que el movimiento se acelere cuando la gente entienda que estamos dispuestos a ir hasta el final. La policía va a tener que asumir sus responsabilidades y va a tener que dejar de matarnos. Vamos a obligar al gobierno a asumir sus responsabilidades para que por fin la vida de los negros valga lo mismo que la de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!